Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a ver. Bien, permítame. Ok. Bien, entonces, a ver si esto reacciona. Ahora sí. Bien, hoy vamos a trabajar un poquito en esto que se llama regresión lineal o conocido también como un ajuste por mínimos cuadrados en la regresión lineal simple. Mínimos cuadrados. Bien, entonces, vamos a ver cuál es la noción aquí. Nosotros partimos con dos variables cuantitativas. Se tienen dos variables. Cuantitativas. Que vamos a llamar X y Y. Así. Y pues resulta que nosotros nos damos cuenta que esas variables tienen una cierta relación o correlación entre ellas. Entonces, eso lo notamos, puesto que al hacer un diagrama de dispersión de los datos obtenidos, vemos que hay cierta similitud. Entonces, para verlo más precisamente, vamos a venirnos acá. Y consideremos entonces dos variables. La variable X que digamos que va a ser altura del padre y la variable Y que va a ser de hecho, va a ser al revés. Esto va a ser altura del hijo. No, pero sí, del padre. Está bien. Y esta Y va a ser altura del hijo. Ahí tenemos estas dos variables. Son cuantitativas. En ambas variables lo que tenemos es valores numéricos. Y pues como un ejemplo de algo que podría ir aquí, voy a poner los siguientes datos. Datos en centímetros. 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 Así. Entonces resulta que nosotros tenemos que hay una especie de relación entre estas variables, como que son muy cercanas entre sí. Entonces, los datos están relativamente cerca, pero eso como tal no nos dice mucho. Ahora bien, si yo tomo estos datos y los grafico, les realizo un diagrama de dispersión. Bueno, hay un dato que no está muy correlacionado. Sí, este. Este diagrama de dispersión tenemos acá. Ahora, entonces, bueno, este título sería simplemente Relaciones de Altura. Entonces hay una especie de relación entre ellos, como que aquí se logra ver de alguna manera como que este comportamiento que va ocurriendo aquí tiende como a tener cierta forma. Hay un dato aquí que de repente no se ajusta mucho a lo que tenemos. Pero por el resto, pareciera que pudiese ajustarse a lo que uno podría llamar una línea de tendencia o una recta de regresión. Esta línea para lo que sirve es para intentar ajustar todos estos datos a una especie de comportamiento en forma de una recta. Entonces, ese es el objetivo de lo que estamos haciendo ahorita. Solo que quiero revisar bien estos puntos porque me parece que los está tomando al revés. Ok, ahora... Ok, ahora... Más o menos... Bien, entonces... Bien, entonces... Vamos a ver... 171... No, pero es que no me está tomando los datos como quiero. Quiero que me seleccione estos dos. Vamos a ver... Voy a hacerlo de nuevo. Quiero que con estos datos me haga un diagrama de dispersión. Pero lo que me tira es esto. Ok, sí, porque uno de línea no es el que quiero. Quiero este de dispersión. Ok. Sí, este es el que quería inicialmente como estaba. Entonces, la cuestión aquí es, nosotros tenemos estos puntos y usualmente cuando uno nota que las variables tienen cierto tipo de relación, uno tiende a ajustarlo a una recta. Eso con el objetivo de intentar predecir o tener una relación entre estos dos datos y decir, por ejemplo, bueno, si yo luego tengo un padre cuya altura sea en centímetros 190, ¿Cuál sería la estimación que yo podría hacer para la altura del hijo? Entonces, eso, sin nosotros llegar a la adivinación, vamos a determinar un método de relacionar estas dos, basado en estas dos variables, basado en estos datos, para poder predecir cuánto sería la estatura del hijo si el padre mide 190 centímetros. Entonces, vamos a determinar cómo, a partir de estos datos, deducir una regla que me permita hacer este tipo de predicciones sobre datos que no tengo. Entonces, vamos a ver. La idea consiste más o menos en lo siguiente. Yo tengo mi variable Y, que en este caso estaba mostrando que era la altura del hijo, lo vamos a escribir como que es igual a una expresión de esta forma. Un cierto número A por la variable X más un cierto número B. Y, técnicamente, hay que dar aquí un cierto error. Entonces, estas dos. Son constantes a determinar. Y son los datos los que nos van a decir quiénes deben de ser esas constantes. Y esto de aquí es más que todo un término del error. Esto es el modelo de ajuste lineal. O modelo de regresión lineal. ¿Por qué se le llama lineal? Bueno, porque si yo me quedo únicamente con esto, sin la parte del error, lo que me queda es la ecuación de una recta. Es decir, lo que vimos en el archivo Excel acá. Esto de aquí. Esta recta. Pues tiene una ecuación asociada que ayuda a determinar todos los puntos que están aquí. Entonces, lo que hacemos nosotros es, mediante un procedimiento, encontrar quiénes serían las constantes que describen a esa recta que nos mostramos ahí. Y eso nos va a permitir hacer predicciones para valores desconocidos. Entonces, vamos a ver. El método con el cual nosotros encontramos estas constantes es, bueno, se conoce como ajuste por mínimos cuadrados. Y, pues, para no hacerles larga la historia, lo que nos va a terminar quedando es que estas constantes van a ser dadas por las siguientes fórmulas. Entonces, permítame que se me perdió. ¿Dónde la tenía? Aquí. Sí. Ok, aquí está. Entonces, esta A de aquí va a estar dada por una fórmula un poquito peculiar, que es la siguiente. Es la suma de los XI por YI menos la suma de los XI por la suma de los YI. Esta va multiplicada por N. Y abajo, tenemos N la suma de XI al cuadrado menos suma de XI y todo eso al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula para encontrar este A. Y la fórmula para encontrar este B, pues, sería... Vamos a ver, la fórmula adecuada sería... La suma de los YI entre N menos A por la suma de los XI entre N. Donde N es importante aquí. N es el número de datos de cada variable. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro archivo de Excel que sacamos, tenemos que... Si considera este que lo agregue aquí al final, tenemos una cantidad de... 7 datos. O sea, aquí nuestro N valdría 7 porque... Tenemos los pares... Perdón, los datos aquí los miramos como pares. O sea, aquí el dato no solamente es X ni solamente es Y, sino que es estos dos en conjunto. Esto me dan un punto de estos. Al final yo tengo un total de 7 puntos. Entonces, ese va a ser nuestro N. Entonces, estas sumas de aquí ya les voy a mostrar cómo calcularlas. Va a ser con Excel todo. Y pues estos XI y YI son en esencia las componentes del dato. Es decir, estos XI son los valores de la variable X que tenemos en nuestros datos. Y estos Y sub I son los valores de la variable Y que tenemos en nuestros datos. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo vamos a determinar quiénes son ese A y ese B? Entonces, primero, aquí tenemos nuestros XI. Todos estos de aquí son nuestros XI. ¿Y por qué le llamo XI? Bueno, porque... Si yo los empiezo a enumerar... Entonces, nos queda que... Este va a ser X1, X2, X3, X4, X5, X6 y X7. Entonces, los XI es simplemente llamar a cualquiera de estos. Ya en su momento voy a saber cuál voy a utilizar, pero decir XI es simplemente un nombre como genérico. Puede ser cualquiera de estos. Entonces, ya vamos a ir viendo cómo armar eso. Entonces, la fórmula es... Vamos a ver si puedo escribir acá. Bueno. Entonces, veamos. La fórmula es esta. Tenemos suma de XI por YI. Suma de XI. Suma de YI. Suma de XI al cuadrado. Y otra vez la suma de los XI al cuadrado aquí. Entonces, ¿cómo vamos a configurar nuestro archivo de Excel? Nosotros venimos y aquí usted va a escribir los XI por los YI. Entonces, en su fórmula, aquí está a poner igual XI por YI. Le da Enter y arrastra aquí en la esquina cuando el cursor cambie de forma y aquí lo arrastra para trasladar la fórmula a todos los demás. O simplemente le da... un doble clic y ya se llena del sol. Y también ocupamos la suma de los XI al cuadrado. Entonces, los XI al cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? Entonces, la fórmula va a ser de la siguiente manera. Vamos a poner potencia XI. Es decir, el X al cuadrado. Entonces, este 2 que pongo aquí es porque va al cuadrado. Entonces, aquí va separado con una coma o con un punto y coma dependiendo de la computadora de cada uno. Entonces, es potencia el dato de los X y el 2 porque va al cuadrado. Eso lo trasladamos en toda la... en toda la columna y ya tenemos toda esta tabla de aquí. Ok. Voy a agregar aquí una fila porque aquí lo que nos interesa es la suma. Entonces, lo que voy a obtener aquí es la suma de los XI. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo lo pongo igual, suma y de ahí todo esto. Selecciono este y luego sin soltar el clic doy hasta el último. A ver. suma suma todo esto y lo mismo vamos a hacer para Y. Suma de los Y esta es la suma de los XI por Y. Esta es la suma de los XI al cuadrado. Ok. Y con todo esto, ¿qué voy a hacer? Bueno. Voy a hacerlo en esta primera ocasión voy a tomar estos datos y lo voy a hacer primero a mano y luego lo vamos a hacer aquí en Excel porque necesitamos entender qué vamos a hacer. Entonces, bueno, volvamos a aquí. entonces A va a ser igual a N que en este caso N es 7 luego por la suma de los XI por Y. Entonces, eh la suma de los XI por Y en el archivo de Excel nos quedó es 208.690. Entonces, ese dato lo tenemos acá. 208.690. Menos y ahora aquí va la suma de los XI. ¿Eso cuánto nos dio? XI la suma es 1.206. Entonces, 1.206 por la suma de los Y. S y nos quedó 1.210. Entonces, todo esto va a ir dividido entre lo siguiente. Va a ir dividido entre 7 por la suma de los XI al cuadrado. Entonces, vamos a ver cuánto nos quedó eso. Los XI al cuadrado nos quedó 207.994. 207.994. 207.994. Menos la suma de los XI pero toda la suma elevada al cuadrado. Tienen que establecer bien la diferencia entre esta expresión y esta. Son diferentes. aquí es que primero elevo los XI al cuadrado y luego sumo todo y aquí es que primero sumo todo y luego lo elevo al cuadrado. O sea que aquí en Excel sería esta cantidad la suma de los XI 1206 toda esta suma al cuadrado. Eso es diferente de primero haberlos elevado al cuadrado y luego haberlos sumado. Observe que la diferencia es bastante grande. Entonces vamos a ver sería 1206 toda esa suma elevada al cuadrado. Y bueno pues ahora vamos a desarrollar todo esto. Entonces si tomamos nuestro calculador y multiplicamos 7 por 208.690 estoy haciendo la parte de arriba menos 1206 por 1210 eso nos queda que acá arriba es 1570 eso es la parte de arriba y ahora la parte de abajo sería 7 por 207.994 menos 1206 al cuadrado y esto nos da 1522 cuando hacemos esta división tenemos que 1570 entre 1522 nos da 1.0315 nos da 1.0315 ahora ahora nuestro valor ahora nuestro valor de B ¿quién va a ser? pues es la suma de los YI que es 1210 entre 7 que es N menos A y por eso lo calculamos primero porque lo necesitamos aquí 1.0315 por la suma de los XI que era 1206 entre 7 entonces 1210 entre 7 que es la primera parte nos da 172 punto 85 71 menos y todo este lado de aquí lo que nos da es 1.0315 por 1206 entre 7 es 177 punto 71 27 y al hacer la resta nos queda vamos a ver 85 71 menos 177 punto 71 27 da negativo 4 punto 85 56 entonces ¿qué voy a hacer con estos números? entonces lo vamos vamos a escribir nuestra fórmula resultante de la siguiente manera tengo mi variable Y pero como ahora ya no voy ya no voy a describir datos conocidos sino que voy a y voy a determinar una o sea esta fórmula me va a servir para hacer estimaciones entonces voy a colocarlo así esto es igual a que es todo este número 1.0315 por x lo que sea que sea x más b o sea menos 4.8556 esta es la ecuación que describe esta línea que nosotros observamos acá de hecho podría mostrárselas y ver que eso es ya el mismo excel nos da la respuesta de cuáles serían los valores solamente que me interesa aquí es que sepamos calcularlo entonces y aquí sería este a y este b como pueden observar 1.0315 y negativo 4.86 862 bueno aquí 862 aquí tenemos un poquito de diferencia pero no es gran cosa está bien en general entonces esta es nuestra ecuación ahora para qué nos sirve entonces si viene alguien si un padre mide 190 centímetros esperaría que o se espera que su hijo mida o tenga una estatura de y en nuestro y sería 1.0315 en lugar de x pongo 190 porque x es la altura de los padres menos 4.8556 y hacemos este cálculo y vemos que nos da entonces tomamos nuestra calculadora y es 1.0315 por 190 menos 4.8556 y pues esto me da 191 punto 12 94 que lo podríamos dejar simplemente en 191 centímetros bueno y esta sería la respuesta adecuada pero para fines de comprensión del del problema podríamos dejarlo aquí pero esta es la respuesta que ya esperaría que me dieran entonces en esencia si llega un padre que mide 190 esperamos que el hijo mide 191 de estatura y ven esto lo lo logramos deducir o mejor dicho logramos obtener sin ningún tipo de información extra únicamente con los datos que tomamos de este de esta tabla con estos datos logramos hacer esa predicción con una predicción razonable entonces ya estaría y por ejemplo qué pasaría si llega alguien que mida un dato que no esté aquí 1.75 por ejemplo llega otro padre de estatura de estatura 175 centímetros se espera que su hijo tenga una estatura de y aquí sería entonces y esperado 1.0315 175 menos 4.8556 como pueden observar lo único que va cambiando es este valor de x y ahí vamos obteniendo diferentes resultados dependiendo qué valor pongamos ahí entonces en este caso lo que nos quedaría es 1.175.6569 entonces esta sería nuestra nuestra respuesta esto es lo que se esperaría que es aproximadamente al hacer el redondeo 176 centímetros pero de forma redondeada entonces esto también es más o menos dentro del esperado de hecho yo lo considero una muy buena un muy buen ejercicio puesto que en realidad aunque aquí redondea 276 pueden observar de que en esencia la diferencia son este punto 0.06569 que es bastante pequeño son apenas menos de un centímetro la diferencia entonces bueno esto para observar el potencial que tiene una este procedimiento de correlación de regresión lineal para hacer predicciones a partir de datos ya obtenidos pero hay que aclarar aquí que el hecho de que obtengamos buenos resultados aquí es porque los datos están bien correlacionados es decir usted siempre puede hacer esto pero no hay una garantía de que siempre va a obtener resultados buenos en algunos casos de poder realizar este procedimiento y hacer una aproximación que lógicamente no tenga nada que ver y eso se debe principalmente a que eso significa que la relación entre las variables no es lineal es de otro tipo entonces aquí lo que estamos intentando es suponer que la que la correlación entre las variables que la forma en la que están relacionadas es de forma lineal es decir que tenga esta forma pero podría no estarlo podría no ser así entonces necesitamos algo que me diga si realmente estos datos que obtuve aquí son confiables entonces para ver si una regresión es buena es confiable necesitamos calcular un coeficiente que nos ayuda a analizar eso entonces el que vamos a utilizar nosotros es el coeficiente de correlación aunque también hay otros coeficientes como el coeficiente de determinación que pues también se podría calcular de hecho la forma la forma en la que vamos a calcular el coeficiente de correlación es a través del coeficiente de determinación y pues están muy relacionados uno con el otro entonces bien ya les expliqué este coeficiente de determinación sirve para ver qué tan confiables son estos resultados a partir de los datos o sea si obtenemos un coeficiente de determinación que va a ser un número un número entre cero y uno como la probabilidad va a ser un número entre cero y uno entonces entre más cerca a uno esté más confiables son estos datos son estos resultados son estas estimaciones van a ser más confiables entre más cerca a uno sea nuestro coeficiente de determinación y entre más cercano a cero sea menos confiables van a ser de hecho un coeficiente de determinación menor a 0.8 ya podríamos considerarlo no muy adecuado y si es abajo de 0.5 es casi es prácticamente desaconsejable utilizar una regresión lineal entonces de hecho uno lo que hace normalmente es que calcule el coeficiente de determinación antes de emplear una regresión lineal para hacer estimaciones porque si de entrada la estimación no va a ser buena es decir que nuestro coeficiente de determinación va a quedar cercano a cero o muy pequeño entonces ni siquiera vale la pena hacer estos cálculos porque nos van a dar números que van a estar muy alejados de la realidad en cambio si primero calculamos el coeficiente de determinación nos da cerca de 1 y en ese caso pues si procederíamos a hacer este tipo de estimaciones porque sabemos que va a tener cierto grado de confianza entonces este coeficiente de determinación se suele representar como r cuadrado y para que hagan una analogía es como la varianza la varianza es sigma cuadrado entonces ese cuadrado es parte del coeficiente de determinación o sea el coeficiente de determinación no es el r es todo el r cuadrado entonces para que hagan una analogía el coeficiente de determinación está dado por la siguiente expresión entonces permítanme ¿dónde está? vamos a ver vamos a ver ok ok entonces la forma de determinarlo es mediante una división de dos cantidades esas cantidades son primero la suma de los y sub i estimados menos la la media de los y sub i simplemente sobre la media de los y y todo esto al cuadrado y esto va a ir dividido entre la suma de los y sub i reales menos la media al cuadrado entonces les explico esto de aquí de abajo se suele llamar suma total de cuadrados y esto de aquí es suma de cuadrados debido a la regresión entonces ¿qué tenemos aquí? primero acá arriba tenemos unas expresiones parecidas a las de arriba vamos a hacer unas cuantas sumas pero cada una de las sumas que vamos a hacer va a consistir en lo siguiente vamos a tomar un y sub i tanto arriba como abajo y le vamos a restar esto que es la media de todos los valores y que tengo entonces ¿cuál es la diferencia entre este y sub i y este de acá abajo? estos son los datos reales esto y subí de aquí mientras que esto y subí de aquí son los datos que me produce la recta de regresión esta de aquí y ahora le voy a explicar cómo sacarlo y solo antes de eso ese es el coeficiente de determinación ahora el coeficiente de correlación es el siguiente el coeficiente de correlación es va a ser un número entre menos uno entre menos uno y uno el símbolo que utilizamos para representar el coeficiente de correlación es r que tiene mucho que ver con este y de hecho la fórmula es primero aquí el signo de a que puede ser positivo o negativo multiplicado por la raíz cuadrada de r cuadrado o sea la raíz cuadrada de este entonces y básicamente si tenemos el coeficiente de determinación sacamos la raíz cuadrada y multiplicamos por el signo de a y tenemos el coeficiente de correlación ahora ¿qué ganancia tenemos con el coeficiente de correlación al coeficiente de determinación? bueno en primer lugar sirven para lo mismo los dos representan qué tan buena es una es utilizar una regresión lineal pero el coeficiente de correlación como tiene el signo de a también indica el tipo de relación que hay si es positivo la relación es directa si es negativo la relación es inversa entonces esa es la ganancia que tenemos con el coeficiente de relación de correlación entonces si es positivo la relación es directa si es negativo la relación es inversa ¿a qué se refiere con directa y inversa? es simple y sencillamente que si la relación es directa significa que si una variable crece la otra también y si una variable decrece entonces la otra variable también decrece eso es relación directa ahora ¿qué es relación inversa? es en esencia lo opuesto el tener que si una variable crece entonces la otra va a disminuir y lo que es lo mismo si una de las variables disminuye entonces la otra va a crecer eso es relación inversa se comportan de manera opuesta o si opuesta a la a la otra entonces vamos a ver ahorita en Excel cómo calcular estos dos cómo calcular esta el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación ok entonces primero necesito escribir aquí los coeficientes a que nos quedó igual a 1.0315 y b que nos quedó negativo 4.80 y cuánto nos quedó 85 56 ok entonces estos son nuestros y y reales entonces ocupamos otra cosa antes por cierto ocupamos la media media de los y sub media de y entonces cómo se calcula esto es bien sencillo es simplemente la suma de los y como calculamos la media entre la cantidad de datos que aquí son 7 entonces entre 7 esta es la media de los y ok entonces que necesitamos ahora necesitamos los y estimados que son los valores que daría y la recta ustedes pueden observar aquí que si bien es cierto los puntos están aquí al momento de considerar la recta no están exactamente sobre los puntos están cerquita pero no sobre los puntos entonces lo que vamos a sacar aquí es lo que pasaría si yo tomo este punto y lo bajo hasta que dé con la recta tomo este punto y lo hago que lo bajo hasta que dé con la recta tomo estos tres puntos de aquí y los subo hasta tenerla hasta que peguen aquí con la recta entonces ese valor de estos de aquí que tendrían estos puntos es decir la segunda componente aquí pueden ver que si pongo el mouse encima se ponen dos números abajo 171 y 166 acá entonces si yo subo este punto a la recta o a la línea de tendencia lo que me va a quedar es 171 el de la izquierda se va a mantener igual pero el de la derecha va a subir va a subir un poco entonces al valor al que va a subir son los que van a aparecer aquí son el el valor de y que tendrían estos puntos si estuviesen exactamente sobre la recta entonces ¿cómo se calcula eso? es sencillo es simplemente a y este a tiene que quedarse fijo este no se va a tener que mover en ningún momento entonces si están en la computadora si usted selecciona la celda y le da F4 se queda fijo si se fija lo que quedó aquí es que le puso signos de dólar y en medio puso la columna eso hace que la celda se quede fija entonces esto por X más B y esta B también tiene que estar fijo entonces le doy F4 y nos queda esto un punto importante cuando ustedes configuren B colóquenle el signo si queda negativo le ponen el negativo si queda positivo lo dejan positivo y esta misma fórmula es con todos así que solamente voy a arrastrarlo acá entonces aquí si se fijan lo único que fue variando de hecho este de aquí no había que hacerlo así era hasta acá entonces este de aquí todos estos de aquí si se fijan en la fórmula va variando este número pero estos dos se quedan fijos eso eso tiene que suceder qué pasa si no lo colocan por ejemplo con el no dejan fija la celda sino que lo escriben así y luego trasladan toda la información hacia abajo observe qué datos más raros aquí estaríamos diciendo que si la altura del padre es 182 la del Y es 360 o sea la del hijo es 360 centímetros eso no tiene eso no no tiene que ser así hay un error el error está en que fíjense ah aquí está tomando este dato en lugar de tomar el de arriba tomó el de abajo y en la siguiente fórmula está tomando el de abajo de ese eso es porque esta celda no debería de moverse y se está moviendo eso es lo que hace que sea que de problemas entonces esta celda la dejamos fija y ahora sí ya no hay problemas y bueno en sí esta suma no la necesitamos así que no la calculo y aquí necesitamos dos cosas la suma total de cuadrados que era esto de aquí la de abajo y la suma de cuadrados debido a la regresión entonces y la suma de cuadrados debido a la regresión estas dos fórmulas que vamos a escribir aquí son similares si son similares solo que vamos a ver si se fijan en la fórmula los dos términos están elevados al cuadrado o sea las sumas que hay que hacer son de términos que están elevados al cuadrado entonces para elevar rojo al cuadrado voy a poner aquí potencia y adentro voy a colocar primero el número que voy a elevar al cuadrado que sería quien según la fórmula que está que les mostré es para la suma total es el y original menos la media de los y y esta media va a quedar fija así que le doy f4 para que quede fijo y este número lo voy a elevar al cuadrado entonces pongo coma o punto y coma dependiendo de cual sea pongo 2 para el cuadrado y lo coloco aquí y hago lo mismo con todos los de la todos los de la misma columna esa es ahora quien va a ser la suma total de cuadrados la suma de todo esto entonces coloco aquí suma de todo esto esta es la suma total de cuadrados ahora aquí voy a hacer la suma de cuadrados debido a la regresión la fórmula es muy similar es potencia y voy a elevar al cuadrado un número que quien va a ser como es debido a la regresión en lugar de tomar estos y que son los datos voy a tomar los estimados esto menos la media y la media tiene que quedar fijo entonces le pongo punto y coma a ver creo que alguien está haciendo una pregunta permítanme ah ok Samuel pregunta que si para dejarla fija solo se aprieta f4 mientras se tiene seleccionada la celda no hace falta bueno no hace falta tenerla seleccionada yo vengo y y solo le doy click una vez inmediatamente y después le doy f4 no hace falta mantener el click si era la pregunta si solamente era si si usted lo entendió o lo estaba preguntando tal como lo dije ahorita entonces la respuesta es que sí pero no hace falta mantener por ejemplo click en esto simplemente le damos click una vez y luego f4 y ya queda fija bien entonces y pues la misma fórmula es para todas las demás tenemos esto y la suma de cuadrados debido a la regresión es la suma de todo esto tenemos estos dos números de aquí entonces ¿quién va a ser mi coeficiente de determinación? para el ejemplo que estamos haciendo ahorita el coeficiente de determinación es la suma y recuerden el orden la suma de cuadrados debido a la regresión primero entre la suma total de cuadrados entonces en este caso la suma de cuadrados debido a la regresión nos dio 231 punto 3423 y la suma total de cuadrados nos dio 288 punto 8571 esto nos da en la calculadora vamos a ver 231 punto 3423 entre 288 punto 8571 nos da 0 punto y 0 punto 8 bueno aquí sería así bueno de hecho después de este 8 va otro 8 así que si lo redondeo a cuatro cifras sería 8 8900 aquí entonces este es el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación sería el signo de A o sea en este caso es el signo de bueno no hace falta colocarlo aquí simplemente a cuánto nos dio 1.01315 eso es positivo entonces es positivo la raíz cuadrada de este número entonces esto nos da vamos a ver ¿por qué me sigue haciendo esto? 0.8009 raíz cuadrada 0.8949 entonces vamos a ver permítame o mejor dicho ok entonces estos son nuestros dos coeficientes en el que tenemos que poner más énfasis para decidir ver si es qué tan buena es la la correlación entre las variables es en este de aquí primero de aquí obtenemos que la relación es directa y es muy buena ¿por qué es muy buena? porque pues nos quedó un número bastante cerca de 1 0.89 casi 0.9 es un número cercano a 1 entonces lo que vamos a establecer aquí es una especie de tabla para decidir qué tan buenas son las qué tan buenas son las ¿cómo se llama? y qué tan buena va a ser la correlación entre las variables a partir a partir de este coeficiente de correlación entonces vamos a ver la tabla que vamos a utilizar para decidir qué tan buena es va a ser la siguiente si ignoramos el signo el signo el signo de R porque recuerden que ese R puede quedar positivo o negativo entonces si quitamos el signo que lo que nos dice solamente si es directa o inversa tenemos lo siguiente valor de R interpretación entonces si el valor de R está entre 0.80 y 1 es muy bueno la correlación es muy buena si está entre 0.60 y 0.79 simplemente es es buena es como decir si es buena pero tampoco es para tanto si el R nos cae entre 0.40 y 0.59 es regular no es realmente muy buena no es muy precisa es regular o sea nos podría dar una idea pero no es muy precisa y por último si está bueno si está entre 0.20 y 0.39 es mala y pues si ya a partir de más abajo de esto pues no lo consideraríamos pero si está entre 0 y 0.19 vamos a decir que la correlación es nula o sea prácticamente no hay no hay correlación aquí entonces esta va a ser como nuestra tabla para interpretar el valor de R entonces recuerden esta parte de directa es porque la es positivo si hubiese quedado negativo hubiese colocado inversa y lo de es muy buena es según esta tabla entonces si hubiese quedado entre 0.60 y 0.79 debería es buena correlación y eso entonces vamos a ver y así los demás entonces no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos porque ya esta sería prácticamente la última reunión vía suma a menos de que antes del examen que está planificado para el otro miércoles hay alguna duda muy importante que tratar licenciada con relación al examen usted nos va a pedir siempre los procedimientos ¿verdad? de los ejercicios y como esta vez vamos a utilizar Excel entonces ¿llámame a subir el archivo a Excel? correcto en este caso yo les voy a habilitar para que suban más de un archivo entonces usted va a poder subir su archivo PDF y además un archivo Excel como como los que hemos estado trabajando solo que como son varios ejercicios no les recomiendo que haga un ejercicio de Excel para cada uno sino que vaya agregando hojas aquí y aquí le pone ejercicio 1 y luego el otro ejercicio 2 y así va entonces así solo suben los dos archivos el PDF y lo que vayan haciendo en Excel lo van colocando acá ok gracias listo no sé si hay alguien más bien entonces vamos a quedar aquí y bueno ánimos este parcial no es tanto de cálculo manual es más con cálculo así en Excel entonces es de practicar bastante en el libro de referencia hay bastantes ejercicios en los temas que hemos estado trabajando igualmente voy a estar colocando unos ejercicios adicionales para los puntos que nos hacen falta del campus para que practiquemos eso y vayamos preparados de la mejor manera para el examen del otro miércoles entonces cualquier cosa quede pendiente el correo cualquier duda o consulta y pues por lo demás deseo una feliz noche licenciado el examen siempre costaría 20 sí sí y las dos últimas pruebas que faltan o no sí esas las voy a colocar bueno para mañana ya las van a tener listas entonces esas eran de 5 cada una si no me equivoco o 10 voy a regresar bien cuánto llevamos hasta el momento pero sí son de 5 o 10 puntos no recuerdo muy bien es que solo recuerdo que son 10 pero no recuerdo si entre las 2 o cada una pero creo que ahí se los voy a colocar creo que es entre las 2 sí entonces recuerden que esa esa pruebita o esos ejercicios ustedes lo pueden repetir tantas veces como sea si a usted le sale una mala nota o una calificación que que no le parece puede repetir el intento tantas veces como quiera hasta que para que siga practicando y y lo vaya mejor en el examen entonces eso lo van a tener listos mañana a primera hora para que puedan ponerse entonces ya no les quito más tiempo porque si ya me pasé entonces no sé si alguien iba a hacer una pregunta antes ok entonces que tengan feliz noche gracias licenciado pero pendiente listo que no les quito más no les quito más